Hoy charlamos algo con Rolando que era interesante. Hace mucho tiempo, en los 90 o en otras épocas, había ministros de economía que todos recordaban, super ministros, Cavallo, después Lavania. Bueno, el kirchnerismo se encargó de contradecir esa lógica. No, pero no está mal de decir que, bueno, la política maneja la economía, de que los verdaderos ministros son... Pará, no fue el kirchnerismo, ya cuando se fue Cavallo... Déjame cerrar la idea. Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner. No está mal esa idea, me parece muy bien. Ahora, pasar a este extremo de un ministro de economía que o no sabe, o se pone nervioso, o cuando le preguntan por la inflación, que es el tema central de la economía acá en la Argentina y en Latinoamérica, siendo la Argentina el segundo país con más inflación después de Venezuela en Latinoamérica, no saber qué contestar... Es que hay dos... No, pero es que el modelo... Esto sabe qué pasa, esto lo que voy a explicar el modelo. Me encantaría preguntar...